Hola gente de youtube. Esta semana, lo más importante que ha sucedido, es el sorteo del fixture del mundial 2018 en Rusia. Los invito a conocer los detalles y espero que les guste. Hoy 1 de diciembre de 2017, se realizó el sorteo definitivo de los partidos y sedes para el próximo campeonato mundial de fútbol profesional, que se realizará en Rusia. El símbolo de la combinación del fútbol mundial, y ese país, fue ver al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, juntos en el comienzo de la ceremonia. El presidente Vladimir Putin, también tuvo su momento junto a dos glorias del fútbol mundial, Pelé, y Diego Maradona, con quienes posó para una foto histórica. Llegado el momento más importante del sorteo para nosotros los uruguayos, Maradona, mostró la tira con el nombre esperado. Uruguay. Finalmente, quedaron formados los ocho grupos, que totalizan los enfrentamientos iniciales de los 32 países. El grupo, A, en el que cayó la celeste en el sorteo realizado este viernes, tiene los dos peores equipos en la clasificación de la FIFA de los 32 que pujarán por la Copa del Mundo. Arabia Saudita, que ocupa el puesto 63, y la anfitriona, que se ubica en el 65, siendo el combinado local el que está más abajo en el ranking. Pero, ¿cuál será el partido inaugural del campeonato mundial de fútbol de Rusia? Estaremos todos atentos el 14 de junio de 2018, para ver el partido Rusia contra Arabia Saudita. Para terminar voy a compartir con ustedes el mejor meme que vi de la ceremonia del sorteo. Se trata del siempre polémico y provocador, Diego Maradona, que lució un atuendo que rápidamente fue identificado, como el mismo que Mike lució en más de una ceremonia. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.